Sí, lamentablemente hay muchas cosas para cambiar en el fútbol, para que sea un fútbol más competitivo, mucho mejor, mejores espectáculos. A nosotros nos tocó jugar partidos decisivos, sin público, en el torneo y en Copa. Hoy por hoy, y por decisión y determinación de la autoridad, Colo Colo no puede recibir hinchada visitante, porque no se lo permite, no porque Colo Colo no quiera. Por ende, los hinchas de Colo Colo no pueden ir a otras canchas a alentar el equipo. Hoy viajar nosotros tenemos una ilusión enorme, que a lo mejor si sale todo bien, si ganamos o empatamos el partido, no vamos a recibir ningún premio, no vamos a poder tal vez dar la vuelta. Y es horrible, creo que no es lo ideal, no es lo justo. No, es algo que salió público, a mí como entrenador me da orgullo que un equipo grande por ahí esté interesado o haga público el interés, como hubieron toda la temporada también, otras opciones que ya ustedes saben, algunas selecciones. Pero siempre la respuesta mía, por el momento, es la misma. Sí, Colo Colo, yo tengo contrato, si el objetivo se da, mi contrato está vigente. O sea, yo pertenezco a Colo Colo, soy entrenador de Colo Colo, entonces el Colo Colo siempre va a ser la prioridad. No sé cuando se las previamente se desplazó, o sea, si te lo has hecho mucho. Gracias.